¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a OnCam Podcast, el primer podcast de comedia y modelaje webcam. No olviden que el dildo ha hecho... ¡Hay mucho trecho! Y el día de hoy tenemos dos invitadasos increíbles. A mi izquierda está malabarista, cuentero, comediante, influencer, modelo, Viviana Suárez. Hola. Bienvenida, Vivi. Gracias, muy feliz de estar acá. Y nerviosa, nerviosa. No, no te preocupes que la idea es que la pasemos muy bien. Ahora sí les he hablado del comediante. O sea, yo tengo una pregunta. ¿Nerviosa tú cómo? O sea... No sé por qué. Se la pone nerviosa, Gata. Sí, me pone nerviosa. ¡Cállate la boca! Esa sonrisa es pan panante. Y así, señoras y señores, es como hacen sentir nervioso a un comediante, más bien. O sea, ¿en serio, en serio, en serio, ustedes se ponen nerviosas frente a una cámara? ¿Sí? Es que es diferente, porque acá estás grabando con un equipo que te está mirando, tienes personas contigo en el set. En cambio, cuando nosotras estamos transmitiendo, pues no hay nadie más que nosotras. Nadie nos está viendo. Pues los usuarios nos ven, pero pues tras el computador. O sea, no hay nadie ahí. No hay presencia. Vamos, ¿no? Mis gatos. La mamá. Debería haber un motivador. Sí, vamos, vamos, vamos. Con todas, hasta el fondo. Sería genial, madre. Al fondo. Ah, sí. Más profundo. Más profundo. Más profundo. Y el día de hoy queremos hablarles de un tema que nos parece muy importante, que es salir a la luz en su oficio. Una cosa que tenemos en común los comediantes y las modelos webcames es que tarde o temprano tenemos que decir, mamá, papá, soy gay. Soy gay. Sí fui. Sí, sí, sí. Sí fui, también. Ah, ¿fuiste comediante? No, 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 no. Ah, fui gay. O sea, qué interesante esto. Tuve dos salidas de clóset. Clóset gay y clóset webcam. O sea, ¿eres gay? Bisexual. Ah, es que cada vez que una chica, cada vez que una chica dice soy gay, uno es como, ah, yo quería participar en un programa, marica. Bueno, bien. Sigue participando. Sigue intentando. Como la tapa de la poni malta, muy bien. Sigue intentando. Entonces, primero preguntarle a nuestros invitados, ¿cómo fue su experiencia al decidir, decirle a sus padres o a sus allegados, me quiero dedicar a esto que no es un trabajo convencional? ¿Respondo primero? Sí. Eso dijo su mamá. Porque es la historia menos interesante. Marica, pues, ¿qué le digo yo? ¿Puedo decir marica en este podcast? Sí, sí, no hay problema. ¿No hay problema? Bien. Eh, marica. Gracias. Para mi mamá fue muy complicado. Mamá quería que yo fuera médico. Mi mamá es enfermera. Y todas las enfermeras tienen esa frustración de, yo quería ser médica. Pero entonces, si no soy médica, uno de mis hijos tiene que ser médico. Y las tres balas salieron mojadas y paila. Y la primera reacción de mi mamá fue, yo no quiero que mis amigas lo vean pidiendo monedas en un parque. Uy, qué denso. Sí, qué denso. Claro, es que la imagen debe ser complicada para una mamá, ¿no? Sí, sí. O sea, como por la desinformación que tiene del oficio. Sí, 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 mejor vende yambal o algo así. Mijo, ¿toma estas revistas? Toma estas revistas y dedíquese algo serio. Sí, eso me hizo sentir muy mal. Muy mal porque nosotros empezamos en la calle. Nosotros empezamos haciendo como cuentería en los parques. Y en ese momento en el cual como que yo empecé como en ese mundo y tal, mi mamá dijo, no, 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 a mí me da pena esta vuelta. Ya a tiempo después, cuando me vio en mi primer iberoamericano de teatro, ahí sí fue como mi niño. Yo, claro, sacando pecho ya. Y sacando las monedas de la mochila. Ah, ella ya pasaba por las monedas. Ay, mamita, qué pecado. Pero fue muy paila. Se hizo sentir como una patada en el rabo mal. ¿Y a ti cómo te fue cuando decidiste abrirte? Bueno, yo esperé básicamente dos años. Sí, dos años y medio para poder salir del Closet Webcam. Porque yo quería como tener una estabilidad y demostrarle a mi mamá que de este trabajo sí se podía generar cosas muy grandes. Sí, por lo que existe el estigma de que, bueno, no sé, las modelos no siempre tienen como un éxito. Entonces yo esperé y dije, bueno, vamos a intentar, a ver cómo me va. Y cuando yo ya tenga con qué mostrarle a mi mamá que puedo, o sea, que puedo con ese trabajo, decirle. Y salí y literal mi mamá, o sea, fue lo mismo que salir del Closet, del Closet Closet. Mi mamá fue como, ah, ok, ah, pues normal, te apoyo. Es más como ese nervio por el, sí, como por la forma en que vaya a reaccionar o me vaya a juzgar. Pero realmente mi mamá me apoyó mucho. Me dijo, sí, es lo que a ti te gusta, si tú te sientes cómoda, pues nada. Y además también con lo de mi apartamento yo logré sacar un apartamento. Entonces con eso también le demostré que, pues que sí se puede y se siente muy orgullosa también de lo que hago. ¿Tienes un apartamento? Sí. Pero usted tiene un libro americano, hueón, o sea. Es que yo he ido a cuatro y era americanos de teatro, pero estoy durmiendo debajo de un puente, amigos. Por eso el éxito llega a diferentes maneras. Total. O sea, ¿tú crees que ayuda el hecho de que estabas teniendo éxito económicamente para que tu mamá aceptara más el trabajo? Quizás. O fue solo como, no, pues es mi hija y la apoyo. ¿Cómo lo ves tú? Más que es mi hija y la apoyo. Pero de todas formas muchas chicas me daban ese consejo. De no le cuentes ahorita hasta que tú le demuestres con hechos que de verdad este trabajo vale la pena, que se puede obtener grandes cosas. Entonces ya hasta ese momento yo dije como, bueno, y esperar. Porque yo también estaba muy nerviosa de decir, no, mi mamá de pronto me va a juzgar o no va a aceptar esto. Pero no, lo aceptó de una manera muy, me apoyó mucho. Qué envidia. Qué envidia, porque a mí no me apoyaron en mi mierda. Es que mi primera moneda me la dio mi mamá. La tengo enmarcada. Ya verá yo querido, hueón, madre de vida. Cuando ustedes decidieron dedicarse a su oficio, ¿cuál era como su mayor miedo? Digamos, en el caso de Gato, me imagino yo que era la estabilidad económica. Sigue siendo. Es que ese miembro se pierde. Ya luego de ver que esta mujer tiene apartamento, yo creo que sigo pensando que la cagué. Yo debí ser médico, más marica también. Cualquier donación, vamos a dejar los datos de él. Saque un comediante de la desgracia, por favor. Mis datos van a quedar aquí en una barra abajo de mi cara. Por favor, dóneme, dóneme al neki. Sí, la plata. Y sobre todo porque usted ahorita tiene una responsabilidad muy grande, que es su hijo. Sí, no, es una responsabilidad viviente, digamos. Hay gente que compra yates, gente que compra apartamentos. Hay otros que, digamos, nos gastamos el dinero en otros hobbies como tener niños. Y eso es re caro. Que uno cree que es buena idea. Y la verdad, no, no tengan hijos, amigos. Pago millón cincuenta de pensión. No tengan hijos, por favor. ¿Millón cincuenta? Yo pago millón doscientos. Un colegio muy bueno. Uy, Dios mío. Pues mi hijo es bilingüe y tal. Y tiene dos años. No, tiene once. Esa inversión ya va a larga. Yo he pagado mucho. Ya tendría yo dos apartamentos. Oiga, no me va tan mal en últimas. Ahora que lo pienso, dedíquese a la comedia, amigos. Pero si es distinto por la calidad de vida que le estás dando a tu hijo, es la que ella se está dando, digamos, a ella misma. Y acabas de abofetearme así. ¿Por qué? Mira, idiota, tus decisiones. Mientras ella triunfa y se da gustosa a sí misma. Yo tengo dos hijos. Yo tengo dos y yo siento lo mismo. Mientras ellos estén, digamos, teniendo una buena educación, una educación de calidad, que tristemente la educación pública en este país no es tan buena. O sea, yo eso lo veo como un éxito ni el hijo de madre para mi vida. Obviamente tampoco tengo apartamento. Acá lo triste soy yo, que ni hijo ni apartamento. Ni hijo ni apartamento ni nada. Estoy es jodido. Pero estás terminando tu carrera. Sí, pero prefiero un apartamento. Pero el apartamento, madre. ¿Y a ti qué es lo que más miedo te daba cuando decidiste salir del clóset? ¿Del clóset de la webcam? Sí. ¿Del web clóset? ¿Del web clóset? Ay, me gusta el web clóset. No sé. Siento que yo estaba muy tranquila con este tema. Más no me gusta que me vean personas que me conocen. Ese es como mi miedo. Me siento extraña. Porque yo soy otra persona en la cámara. No soy la vivi que todo el mundo conoce, sino ya me transformo. Ah, motomami. Ah, vaya. Sí. Luz de la luna, dame tu fuerza. Así soy. Entonces, ese era como mi miedo. O sea, que ya se dan cuenta en lo que trabajo. Entonces, empiezan a buscarme. Como si estos chicos que ven a las modelos les toman las fotos en sus transmisiones. Y después van ahí a chantajear. Bueno, con ese tipo de cosas. Pero en realidad era más eso. Pero yo soy muy tranquila con lo mío. Esperé también un tiempito. Me descaché una vez. Una anécdota. Yo tengo dos cuentas. Una que manejo mi vida personal y la otra que manejo como modelo. Una vez me equivoqué. Entonces. Ahí publicaste algo en tu cuenta personal. Compartí. Compartí en mi cuenta personal, mi online. Y obvio, yo estaba mostrando todo y nadie sabía que yo era modelo. Entonces, yo vi que en mi teléfono todo en línea y todo mostrona. Y re, guau. Cuando un amigo, baby, te equivocaste, te equivocaste. Yo, ¿qué? Como así, sí, te equivocaste, publicaste tú. Y yo, no. Y yo me metí al perfil y yo borré eso. Pero ya lo vieron como 26 personas, afortunadamente. No fueron tantas. No fueron tantas. Entonces, yo como que respiré. Y 26 personas nuevas en sala. Sí, claro. Todo el mundo, echar para arriba, echar para arriba, echar para arriba. Sí. Entonces, eso fue como mi anécdota un poco sad. O sea, lo que te mías era que de pronto te curtieran, te hicieran bullying, te molestaran por eso. Sí, porque ya había escuchado como otras chicas que no me rotaron mis fotos de transmisión en tal lugar. Entonces, pues como que ese era más mi miedo, más que nada. Pero yo ahorita digo, ah. O sea, gané mucha confianza en mí, en mi cuerpo. Entonces, yo, sí, sí muestran cosas de mí, entonces más, o sea, gano más fama. Claro. ¿Cómo es que es el tweet? Tráfico. El meme, el de, si se filtra mi pack, no es mi fin, es el inicio de mi carrera. Es el inicio de mi carrera. Ajá, lo tomé así. Lo tomé así, más como, sí, si se filtra, pues bueno, ya, más, más viewers. Sí, claro. Ese es un buen tráfico orgánico. Sí, ahora la sala. Hay una comparación, hay una comparación. O sea, yo aquí diciendo, no, las deudas, y esta mujer, no, la fama. No, pero usted, usted es muy famoso. No tanto. En el Alcala. Saludo para todas las señoras de la iglesia, las quiero. Las señoras de la iglesia que no van a ver esto porque van a decir, Dios mío, ese muchacho se corrompió. Usted estuvo en Comedicentral, estuvo en Comediantes de la Noche, festivales iberoamericanos. Ay, sí, ve a lo tan modesto. Fue de los primeros Comediantes en tener muchos seguidores. ¿Lo retuiteó Paris Hilton? ¿Cómo fue lo de ella? ¿Qué? Ay, no, yo quiero. Paris es pana mía, sí. Me invité a pan de bono, así. Sí, comimos masato. Normal, ustedes no conocen a Paris Hilton. Ustedes no son panas de Paris Hilton, no. No, yo qué hago aquí. ¿Por qué le dicen paisa? ¿Vos no conocés a Paris? Ustedes no conocen a Paris, no. No, ni me faltaba. Sí, sí, no, pues se han hecho cosas. Mérica, se han hecho cosas. Se han hecho cosas. Uno tiene que ser chistoso. Cuando uno es lindo, uno tiene que ser chistoso. Además, sí, siempre lo he dicho, chicas. Cuando busquen un hombre, no lo busquen lindo porque la belleza se acaba. Yo soy parte de Aria de que si me hace reír, me hace gemir, entonces sí. ¡Guau! ¡Sí, sí! ¡Qué profunda frase! ¡Qué lindo lema, güey! ¡Qué revelador! Deberíamos tener una imagen en blanco y negro de Vivi y la frase así, 2022. ¿Cómo no? Un cuadro así a don Noren. Pero Vivi, no te he conocido la primera novia fea. ¿No? No. No. No, no, no. Todas han sido guapas. Por eso. Afortunadamente. Pero digamos, en gustos así de general, hombres y mujeres, siempre me gusta que me hagan reír, o sea, que sean divertidos porque también si tienen a alguien aburrido al lado, como amargados, como, mmm, prefiero más que me haga reír. Oye, es que tengale miedo a una mujer que haga reír. O sea, que comediantes, por favor. Pero solo sales con chicas en este momento, ¿no sales con chicos o sí? Estoy saliendo con un chico en este momento, pero es como muy reservado. Pero sí, estoy saliendo con un chico después de siete años. Uy, sí. Desde que te conocía solo chicas, sí. Vaya. Vaya. Entonces tú, acá tú, qué comedia ni qué vainas, háblanos de ti. O sea, debe ser bueno. Comediante. O sea, debe ser bueno. Algo debe tener muy especial. Algo debe tener que está tan reservado. Así tipo Magnus. Bueno, bueno, muchachos, la idea también es como que nos cuente un poco, hasta su momento en su carrera, ya que ya decidieron dedicarse a esto, ¿cuál ha sido su mayor logro? ¿A lo que se sienten más orgullosos? Ah, perro, sí, cargando, cargando, cargando. Se buclió. Yo creo que el logro más grande, al menos para mí, pues ese posicionamiento, ¿no? El haber logrado cosas como por mí mismo para que a nivel mundial, de alguna manera, haya sido viral con algún contenido. Yo imito vestidos de famosos con cosas de la casa. ¿Un día veías ahí? Oh, chévere. Pues por eso soy amigo de la Paris, marica. Un día me enredé cosas del árbol de Navidad y pues se apareció un vestido de ella y me reposteó y me siguió y me escribió, lo peor de todo es que... Ay, qué cool. De toda la vida, de toda la vida, maravilla. Qué importante es saber inglés. Yo la conocí así, chiquitito. No, yo no sabía inglés. Pongo a mi hijo a que me traduzca las chimpadas que me escriben porque yo no sé. Por favor, dejé de etiquetarme sus cosas. No, y posicionar la stand-up. Va a llegar tu demanda pronto. ¿Sabe qué? Posicionar la stand-up. Es que yo no sé si ustedes lo sabían, pero hace unos años los comediantes eran solo cinco personas que salían en televisión. En sábados felices. Yo veía el programa de... No, los comediantes de la noche. ¿Los de la noche? Sí, yo los veía. Los de la noche que eran cinco y de ahí para allá nosotros lo único que hacíamos era morder el polvo. ¿Sí? O sea, como que... Recibir sobras. Venga, usted no es el que hace lo mismo que hace Andrés López. Ay, usted no es lo mismo que... Usted no hace lo mismo que hace Ricardo Quevedo. Entonces uno era como... Ay, Dios mío. El haber como dado ese impulso para que la comedia creciera y haya rostros famosos y fabulosos como este, porque aquí el amigo es bastante famoso ya. En la alquería. Que iba la gente en la alquería. Y en la industria webcam. Emprendiendo. ¿Está emprendiendo así? No, no, no. Estoy dando talleres. Caminando alicateado como los cab... ¡Ihhh! Aprecateado. Oiga, yo tengo una pregunta. Bienvenidos a mi podcast. Yo tengo una pregunta. ¿Hay hombres dedicados a la web? Sí, claro. Esta industria es muy inclusiva. Sí. O sea, hay hombres, hay hombres trans, mujeres trans, parejas. Parejas, ancianos, etcétera. De todo, de todo. De todo un poquito. Pero el público de un man es el público, ¿qué? ¿Es un público homosexual o qué? Sí. Creo que es mixto, pero siento yo, desde no mi experiencia y no hay otras anécdotas que me han contado, que son más hombres. Sí. Una que otra chica. Es que es tan relativo. Yo he tenido usuarios trans. O sea, trans así, súper, ya soy mujer y son usuarios míos. Entonces, ahí súper de todo un poquito. Yo alguna vez tuve una amiga, una amiga... ¿Trans? No, Bobby. Una amiga modelo webcam. Y ella le daba miedo. Igual, como que solo transmitía para afuera del país porque le daba miedo de pronto que la conocieran acá. Y me dijo, entra. Esa fue la primera vez que yo entré a una vuelta llamada Chaturbet. ¿Ah, sí? ¿Y piden cédula? Irgen santísima. Pero es que solo tengo la primera dosis. ¿En qué momento me van a cobrar esto? No, yo abrí eso y salieron como 80 pantallitas chiquiticas. Mérica, eso fue una vaina para... Se me dilató la pupila. Así como... ¡Uuuh! Otro mundo. ¿Qué es eso, güey, tu perro? Claro, claro. Sí, ¿no? Y es fuerte. O sea, es fuerte para uno el impacto, pero pues hay cosas que uno no conoce como es. O sea, si hay manes que lo hacen y tal. ¿Y es el man acuerpado o es el man...? De todo. De todo, también. Manzones, viejos, flacos, pipis pequeños. ¿Cómo que hay yo a ti? Transmitiendo. Manzón, viejo, flaco. Soy comediante. Estoy de comediante en este momento. Algunos shows muy buenos en Chaturbet. Y bueno, ¿y cuál ha sido su mayor logro? Bueno, ya lo mencioné, pero aparte, no sé si mi apartamento, porque fue algo muy... Yo no lo planeé. O sea, fue como algo muy... Tenía dinero ahorrado para la universidad y llegó la pandemia. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? Mi mamá me dijo, mira, y estos proyectos, si te interesa, deberías sacar el apartamento. Y yo, bueno, sí, hagámosle de una. Entonces yo hoy me metí de cabeza y es un logro que, bueno, hasta el momento yo lo veía como muy lejano. No estaba entre mis planes, entonces sí siento que ha sido mi mayor logro. Y personalmente, o sea, es como mi seguridad, mi confianza. Y confianza, porque si uno llega a la webcam y uno es muy tímido, o sea, uno es muy así. Y aparte de tener que mostrar el cuerpo, etcétera, entonces ya adquirí más seguridad con mi cuerpo y siento que también es un logro. Sí, evidentemente. Hay una diferencia muy grande entre ellas y nosotros. Nosotros somos personas completamente inseguras. O sea, en el escenario ustedes nos ven comiéndonos el mundo, pues porque tenemos el poder de un micrófono y el poder convencer a las personas, pero fuera la mayoría de nosotros tenemos. Déficit de atención, alcoholismo, adicciones, problemas de atención, como que nadie nos prestaba la atención suficiente y por eso digamos que para nosotros se ha generado pamina el hecho de estar frente a un público. La aceptación, o sea, tenemos un montón de vainas y yo creo que la mayoría de nosotros somos inseguros. Pero ¿sabes qué? No lo veo tan diferente. O sea, no hay que romantizar tanto la industria, no quiere decir que sea mala ni nada, pero así mismo también genera muchas inseguridades. Hay también mucha frustración, te genera ansiedad. O sea, hay un montón de problemas, más allá porque seguimos siendo personas y seres humanos. Es que imagínese. Con esa valentía, parce, de decir, bueno, voy. Lo mismo pasa, tú te conviertes en un personaje cuando entras a la transmisión. Cuando sales y sigue siendo el mismo ser humano también que tiene inseguridades, lo que pasa es que en la cámara se notan menos. Lo que pasa, o sea... No puede ser quien tú quieras. Ok. Yo quiero dar un punto de vista. Sí. Cuando, o sea, uno es un personaje, lo que dijo Marce, uno es un personaje en la cámara y antes de uno empezar a transmitir, por ejemplo, yo siento mucha ansiedad, muchos nervios, porque es... y al inicio cuando uno está iniciando en esto también uno siente muchos nervios por la misma inseguridad con el cuerpo y también buscar... ¿Cómo busco yo una forma para que me den tokens para ganar dinero? ¿Será que soy lo suficientemente bonita? ¿Será que estoy haciendo esto bien? ¿Será que se me ve bien esto? No, mis gorditos. No, o sea, también hay mucha inseguridad, pero uno no puede mostrar. O sea, como usted... Por dentro uno está como... O sea, muriendo, pero por fuera uno está todo vivo ahí en la cámara. Y mire, por ejemplo, cuando yo doy los talleres, yo a veces hablo con las chicas y una de las cosas que más les afectan su moral es el hecho de decir hoy me fue mal, hoy no me entró ni un usuario, me entraron dos que estoy haciendo mal porque a esta que es así o asada, si le entran un montón, debe ser porque yo no tengo esto que ella sí tiene. Igual que nosotros. Compararse todo el tiempo y eso es algo que no deberíamos hacer, pero hacemos mucho. Pero es que al final lo que habla por nosotros es nuestro material. Claro, pero es la misma vaina. Puta, este chiste no funcionó, te van a hacer reír más que yo, pero en últimas eso no es tan bueno. Pero en todo lo que yo digo no funciona. Pero será que me veo mal. La competencia, por ejemplo, me imagino que con ustedes también debe ser fuerte porque igual ya hay muchas personas dedicadas a la comedia, pero digamos que nosotras en una transmisión al día estamos compitiendo con 6 mil cámaras más en una sola página. Y ahí veces que manejan dos, tres páginas las modelos, pues son 6 mil modelos más que están compitiendo contigo. Entonces, obviamente, toda esa ansiedad, yo digo que hay que saberlo manejar y es muy difícil. Es muy difícil. Fuerte, muy fuerte. No sé queje que estamos bien. Muy fuerte. Sí, la competencia en últimas no es tan alta. Pues somos 40 por, o sea, póngale 50. Bueno, pero es que analicen también que es que las audiencias... Y competimos con rusas, polacas... Lo que pasa es que nosotros igual, solo que no tenemos, digamos, un impacto tan más media. Nosotros no tenemos una cámara y a nosotros digamos que el lenguaje de ustedes es entendible a nivel mundial, el nuestro no. Nosotros tenemos públicos más pequeños, no impactamos a tantas personas. Pero de alguna manera viene siendo algo muy parecido porque, claro, ¿cuántas personas pueden, digamos, pasar por una transmisión durante un día? Yo no sé, en tu caso, tú eres más asesorio que yo. Depende. Pues digamos que cuando tú estás iniciando son 10, 15 en tu sala y van rotando, o sea, salen, entran, salen, entran. Pero yo creo que, o sea, en ese modo de entrar y salir, yo creo que por ahí 500, 1000, así entre entrar y salir, pero que se mantengan en tu sala por ahí 100, 200. ¡Guau! Claro, nosotros llevamos, ¿qué? De 50 a 100 personas por un show de una hora, digamos. Ok. Bueno, muchachos, ahí está. Si quieren salir del clóset de la comedia, les piden al gato. O si quieren salir del webclóset, acá tienen dos grandes modelos que han decidido enfrentarse en realidad. Entonces, vamos con nuestra siguiente sección, ¿te parece, Marce? Sí. ¿Tienes listas las preguntas? No, como siempre. Me extraña. Ya, listo. ¿Podemos destapar las tales, por favor? Sí, destapamos la cervecita. Mientras las destapamos. Mientras que las destapan, olviden que este proyecto está apoyado por dos grandes patrocinadores. El primero es Two Sensations, una marca increíble que produce dildos, juguetes sexuales, enfocados para ti y para mí. El primero es el Magnus. Por favor, Marce. Les presento al mejor juguete que hay en la industria. Porque de pronto toca difuminarlo, no lo sabemos. Vaya, cómo vende bien. Quiero dos. Vieras cómo lo vendo en transmisión. Ay, sí quiero ver. Por el material, por la chupa, siempre lo hemos recomendado. Y la copita menstrual, que es la favorita de Sebas. Es que parece una campanita. Es como su subway, está listo. Tú ya tienes la copita menstrual. No, pero me parece muy interesante. O sea, creo que ayudaría muchísimo. Es un falso luge. O sea, tiene la colita de un luge. Por lo tanto, para esos días donde tú estás con tu periodo, puedes transmitir igual y tener toda la seguridad al caso. Entonces, gracias a Two Sensations. ¿Quiere tocarlo o huélalo? Vaya. Ojalá algún día hiciéramos un juego de shots. Con esto. Interesante. Listo, entonces vamos a hacer el jueguito. ¿De qué consiste ese jueguito? Vamos a ponerles a elegir a nuestros dos maravillosos invitados entre dos opciones. Y tienen que explicar cuál prefieren de esas dos opciones y por qué. ¿Vale? Entonces, Marce, ¿lista con la primera? Sí. Adelante. ¿Qué prefieren? ¿Sentir siempre que están a punto de estornudar o que tienen ganas de orinar? Todo el tiempo. Yo creo que ganas de estornudar. O sea, uno siempre hace el... Es horrible, pero la sensación de querer ir al baño es horrible. Yo prefiero... Estornudar. La gana de estornudar. Pero es que ambas sensaciones generan una cercanía al orgasmo. Como que cuando... Como el placer. Claro, cuando uno va y orina, como que uno descansa. O sea, lo mismo cuando uno estornuda, porque la misma mierda es si tú tienes toda la... No, porque no es estornudar. No, porque son las ganas. Es como que a uno le dan ganas de estornudar, pero lo miran y uno no puede hacerlo. También se siente una... Muy paila. Yo preferiría aguantarme las ganas de orinar. O sea, lo más cercano que está el gato es el multiorgásico. Eso es horrible. Es un ataque de gripa. O un problema de vejiga. Una vaina así... Está re jodido el gato, Dios mío. Ay, ya soy un señor. Bueno, salud por eso. Yo jalo. Listo. Vas, vas. Vas. ¿Me alcanza la mía, gatico? Gracias, Miele. Saluda a todos ustedes. Muchachos para que brinden con nosotros también. Miren, qué emoción. Le dan a unos cervezas. Ese mejor podcast al que ir. Yo yendo y es que a podcast de comediantes y chingadas motivacionales. O sea, le dan a unos cerveza. Qué bueno. Cerveza, dildos, copas menstruales. Para estas ganas de orinar, esa copa menstrual me sirve muchísimo. Y ahorita un choco en esa botella de agua. Y ahorita. Para que se vaya preparando. Listo. Vamos con la siguiente. ¿Qué preferirías, muchachos? Entre que los pille su mamá masturbándose o su papá masturbándose. Yo crecí sin papá. O sea, básicamente. Por dos. Ustedes tienen un papá. O sea, aquí es donde ya el podcast empieza a poner oscuro. ¿Por qué no? Ya es personal. Y siempre mi papá para así conocerlo. Uy, no, ¿saben qué pasó hace poco, parce? Mi hijo tiene 11 años. Y hace poco. ¿Y lo descubriste? No, no. Pero la mamá sí, como que casi lo pesca. Pues está muy niño. Marica, es un niño. Tiene 11 años. No. Me encanta esa cara. No es tan niño. Mi hija también tiene 12. Ay, Dios mío. Preséntenlos. Ya mi niño tiene experiencia. Pero somos muy elegidos. En el perfil. Ah, no, él es lindo. Tiene el pelo largo. Sí, el chino es repintoso. A mí me quedan bien hechos los niños para que veamos temor. A mí también me quedan lindos. Confirma. Ahorita hacemos los datos. Eso. Para la gestión del primer novio. ¿Qué haremos así por chivos o alguna vaina? Así a lo guajiro. Eso. Lo que haya. Eso. A los niños, ¿ustedes cómo se conocieron? No, mi mamá y mi papá. Estaban en un podcast. Estaban en un podcast. Todo inexplicable. Encuadraron nuestro matrimonio. Pero bueno, ¿qué preferirían? ¿Su mamá o su papá? Mi mamá. Pues como no me sentiría tan avergonzada. Aparte me ha escuchado transmitir. Nunca lo escucharon. ¿Tu mamá te ha escuchado transmitir? Sí, una vez ella se quedó en el apartamento y yo, mami, pues tengo que trabajar, lo siento. Entonces se fue a dormir al otro cuarto y yo, si escuchas algo, lo siento. Es un fantasma. Es, no soy yo, es Patricia. Cualquiera hubiera dicho, hoy no transmito porque está mi mamá. Esas son las ganas. Por eso es que ya compró apartamento, chicas. Comprometida con la causa, claro. Compromiso, sí. Yo dije, mami, tengo que trabajar. No, si yo soy muy... Sí, mi mamá siempre ha sido súper juiciosa en transmisión. Pero para transmitir con la mamá al lado, güey, eso ya es un compromiso. Hay que ser de acero para eso. No tienes una amiga ahí para ser yo. Madre colabore. Creepy. Porque seguro que uno dice que está con la mamá y es lo primero que te dicen. Uy, sí, son súper raditos. Lo primero que te dicen. Obvio, pues uno no lo hace, pero lo piden. No falta el que lo pide. No sé. Pero por supuesto que sí. Quien quita la mamá es de toda buena también. Ay, pero la mamá con la hija. Pero eso es perturbador. Bueno, sí, es perturbador. O sea, ¿qué tal tú haciendo un show con tu mamá? Con tu hijo. Bueno, sí. Pero Minicata ha presentado uno. Pues de comedia, sí. Él se ha parado conmigo en el escenario. Sí, claro. Yo me acuerdo que usted llevaba Minicat cuando era un bebé. Sí, él me ha presentado. Y lo paraba ahí al lado. No, ¿sabes cuál es el problema? Cuando, digamos, nosotros los comediantes convertimos nuestras, o sea, lo que nos duele, eso es como una premisa, pues, que tenemos muchos comediantes y es convertir lo que nos duele en chiste. Entonces, por ejemplo... Yo hago lo mismo, por dos. Me ríe de mis desgracias. Exacto. El problema es, por ejemplo, cuando yo una vez en un show empecé a hablar sobre el tema, como parce, mi hijo ya vio porno y eso lo convirtió en un chiste para la gente, fue chistoso, pero de alguna manera expongo al niño. Sí, es verdad. Entonces, sí, ahí hay como una cuestión en cuanto a la privacidad que puede ser como similar. Yo en últimas prefería que me viera mi papá, pues, es que es una cuestión de género. Si su papá le va a hacer masturbar, se le dice, vamos donde las putas o alguna cosa así. O lo está haciendo mal. Si no es papito. Así, mi hijo, pero ¿por qué se mete un dedo en el chulo? Lo está haciendo mal. Yo me acuerdo que hace poco me hicieron un comentario en TikTok de que, ¿y ustedes cómo hacen cuando es el día de llevar tu hijo al trabajo? What the fuck. Y yo, ¿cómo los niños no tienen que ir a trabajar? Y rehenzo. No se puede. Sí, no, no se puede. Vamos con la tercera, Marce. Ay, es que me están llamando. ¿Puedo contestar? No. Claro que sí, adelante. No, claro, conteste, bobo. Chisme. Vivir poco tiempo siendo rico o vivir eternamente siendo clase media. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Morir? Sí, o sea, morir rápido, pero con Luca. O vivir mucho tiempo. ¿Cuántos años estaríamos? ¿De cuántos años vamos a hablar? ¿Esta plata está pasando? Obvio. Digamos un año. Tienen un año. Pero de todos los gastos que se les dé la gana. Ay, yo tomaría esa opción. Yo puedo viajar, comprar cosas. No sé, puedo hacer de todo. Y les pone pandemia, ¿no? Ay, no. Y morir hoy, no envejecer. No envejecer. Morir viva. Yo haría de todo con plata. Pues, o sea, no es como que uno sea muy interesada, ¿no? Sino que, pues. Pues es que, ¿para qué vas a vivir sufriendo? Sí. No, porque tampoco clase media tampoco es sufrir. Tampoco es pobreza. Como mamá ya no podría. Ya prefiero vivir. Ah, bueno, no, sí. Digamos. Yo, pues, no tengo hijos. Tengo gatos que es similar. O se dedica y dejarles todo y morir. Pues yo, yo, yo. Mejor eso. Yo haría lo mismo que tú. No siga la porra y así tenga hijos. Pues los hijos crecen y se van. Pero tú, o sea, queda uno ahí. Mira que cuando uno es papá, uno tiende a desdibujarse un poco por darle cosas a sus hijos. Y precisamente cuando uno se mira al espejo y dice, parce, ¿yo qué hice con mi vida? Solucionaré los problemas a otro. O bueno, sí, pues digamos que esa sensación o ese sentimiento del ser papá de los hijos es una chimba. De la protección. De la protección es bonito. Pero y el día que se van y uno dice, miércoles, ¿yo qué hice todos estos años conmigo? Yo también sería muy rockero. Vive rápido, muere joven y serás un cadáver bien parecido. Pero yo creo que nosotros, esta generación, ya no se frustra tanto por el hecho de tener hijos. ¿No les parece? Ah, no. Como que de hecho ayuda un poco más y ya no es como que ya no puedes salir. O ya te tocó, mejor dicho, hacer una vida de papá y de mamá en casa, ¿no? Ya es mucho más relajado ahora, ¿no? Sí, ya uno no se tiró la vida. No, ya las abuelitas cuidan más relajados. Pues cuando uno va a salir o para viajar. Sí, uno deja el internet y los pelados ahí se atienden solos. A mí se me hace eso. Los pelados se atienden solos. Uno los deja ahí con una tacita de agua. Sí. Y su concentrado y el periódico y sale. Ya, ya, ya. Qué pecado. Listo, arriesgo de que esta parezca idiota, pero me parece que sí. Amor o dinero ilimitado. Ay. Yo esperaba que hubiese un romántico entre nosotros. Yo esperaba que hubiese un romántico entre nosotros. No, la plata se consigue, parce. La plata se consigue. No sé si el amor no se puede comprar. El amor no se compra y uno, y uno, y uno, o sea, uno se puede limpiar las lágrimas con dólares, pero, pero, parce, qué mierda estar llorando todo el tiempo. O sea, creo que... Y a conjuntivitis. Y a conjuntivitis. Y no, sí, no, qué feo, qué asco. Sí, no. No, el amor, primero. Uy, yo pensé que todos iban a decirme dinero ilimitado. La plata se consigue. Yo sí tengo como un conflicto con esa. No, sí, sí hay conflicto, pero, digamos, él tiene razón. El amor es... no se puede comprar, o sea, uno con dinero puede obtener todo lo que quiera, pero el amor, pues, no. Y siento que es más importante. Uy, nos pusimos re profundo. Sí, esto se puso re oscuro, así, ya. Neruda, tente. O sea, Marce también vas por dinero. ¿Qué? No sé. Pero tú estás casada. No. Emparejada. Sí, algo así. Ah, cuando dices algo así es que no vive contigo el susodicho. No, 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 sí tengo novio. Oh, ok. Y pues sí, lo amo, pero siento que igual el dinero es importante. Pues sí, pero te ponen una de dos. Ay, no, sí, uno se va a poner ahí de pendejo, no sé, obvio. Si me ponen a elegir entre él y un millón de dólares. Uy, pero es que ya le pusimos costos. Espere, espere, porque ya dijo una cifra y ahí uno dice... Me gustaría tenerlo a él con un millón de dólares. Ah, no, ya no es la regla. Y morir vieja y no ser clase media. O sea... Y que mis hijos los cuide a alguien más. Ah, yo nunca lo hice. Y que la abuela viva para siempre. Y que la abuela viva para siempre, exacto. Que la abuela pueda cuidar a los nietos para siempre. No, pues por lo menos hasta los 18. Que ya el chino cuide a la abuela. Ah, sí. Qué ruda realidad, madre. Oiga, quedé acá como un culo de mamá. No, yo confirmo que eres buena madre. No, no, no. Ella es buena madre. Listo, vamos. Y mamadora también. Qué lindo. Cosas que uno necesita escuchar de las personas que conoce. Alguien que le ponga el alma todo en su vida. El alma, el pecho, la cara. La boca, todo. Ay, salud. Sí, salud por eso. Que vivan las mamás. Las mamás, perdón. El mundo sería mejor con más mamadas, marica. La gente pelearía menos. Yo te escuché con más mamadas. ¿Con más mamadas? ¿Ah, sí? Sí. O las mamás también son importantes, pero... Pero tiene que haber un equilibrio. Sin mamá, pero no sin mamás. Pero no sin mamás. Uy, últimamente hay unas frases muy profundas en este podcast. Este podcast la rompimos con las frases. Vamos con la última, Marce. Ay, hay otra pregunta. Es que me emborracho muy fácil, perdón. No, mentira. Ay, perdón. ¿Qué es eso? Bueno. ¿Dejar de dormir o dejar de tener sexo? Dos placeres de la vida. Dios. Dormirse culiando. Pero si ve que es que lo quiere todo, parce. Lo quiere todo. Yo soy pajardo. La remontada del ciclo. Ay, no sé. Yo digo que no tener sexo. Porque dormir... No, si uno no duerme, está de mal humor. No. Yo sé lo que es no dormir, entonces es horrible. ¿Pero sexo implica tampoco, digamos, autosatisfacción? Sí. No implica ningún placer sexual. De nada. De nada, de nada. O sea, no sentir placer sexual. ¿Liste? ¿También? Ay, voy a dormir también. Eh, voy a dormir. Otro día durmiendo. Parece que los monjes tibetanos hacen un voto de castidad, ¿no? Por eso. O sea, bueno, y es que dormir es la primera necesidad del ser humano antes de comer. O sea, uno puede vivir sin comer más días de los que puede vivir sin dormir. Sí, es verdad. Empiezas a tener alucinaciones, paranoia, todo. O sea, puedes tener sexo, pero vas a tener una vida de mierda. No, pero, o sea, lo están llamando como al extremo de que es una enfermedad. O sea, pueden dormir sin tener cansancio, sin tener mal humor. O sea, pueden evitar dormir. O sea, dormir no les conlleva un placer. O sea, no les regula su cuerpo. O sea, simplemente no duermen y ya, están todo el tiempo despiertos. Y yo, ah. Ah, sin que haya trastorno. Ah, sin que haya trastorno. Ah, sin que haya trastorno. Ah, con esa condición. Pues, no sé si. ¿Cuántas orgías vamos a ir entonces en esas condiciones? Pues, que no explican bien, parce. Sí, las condiciones, por favor. Nosotros poniéndonos súper profundos. Total, total. Así preocupados por su salud. Ay, no, marica, pero yo cómo voy a hacer. No, pues, porque yo también he tenido problemas. Yo soy ansioso, entonces. He tenido problemas de sueño. Yo he durado tres días sin dormir. Derecho. Y uno se empieza a rayar la cabeza y se empieza a poner loco. No, y el cuerpo reacciona raro. Nada más no sería bueno para la industria. No hay la ojera. Y ahora cómo pago el apartamento. Qué igual sexo. Bueno, muchachos, ahí estuvo. Agradeciéndole un montón a nuestros invitados de la tarde. A Jonathan Gato. Gático, ¿cómo lo consiguen en sus redes? Gato de risa en todas. Gato de risa en todas. Arroba Gato de risa. Gato de risa. ¿Por qué gato? Ay, chiquito. Antes de que te nos vea. Por, es, marica. Dígame. Oiga, sí, porque estoy en un gato. ¿Te gustan los gatos? Tengo un gato. ¿Por qué aruño? ¿Por qué aruño? Ronroneas. No, es una... También, también. Ay, ¿por qué? Porque el perro ya estaba ocupado. Porque ya estaba ocupado. Porque qué feo que le ganó a uno perro. O sea, qué feo también. Eso es malo para el comercio de uno también. No, es una pendejada. Por lo que hago malabares, entonces una tía dijo, ay, parece un gato. Y se quedó. Pero ¿cómo lo relaciono el manual con un gato? Pregunto. Pues que los gatos juegan así con el gato. ¿Tienes dos gatos? Claro. Sí, pero no los he puesto a jugar. No, es que a Vivi, pero yo también juego con bolas. Yo también somos malabaristas. Ah, yo quiero ver eso. Síguenos en Shattervay como... Y a Vivi como la que siguen en sus redes. Bueno, mi username es un poco extraño. Ya que mi nombre se escribe con Viviana con B larga. Doble N. O sea, Viviana Suárez. Síganla porque está aprendiendo twerk. Y los va a dejar poqui abiertos con los videos de twerk que se está subiendo. Llevo tres meses en clases de twerk. Y ya la estoy dando. Además, también creo en OnlyFans. Entonces, síganme en mi Instagram. Y si quieren suscribirse a mi OnlyFans, también promocionando. Y uno como Marika aprendiendo Excel. O ustedes, ustedes. Ayúdenme a apagar un recibo de la luz o alguna pendejada a mí. No olviden que suena como siempre Marcela Rincón. Gracias, chicos. Nos vemos en el próximo episodio. Y gracias a ustedes por haber venido a aceptar esta invitación. Gracias. Muchas gracias. Me divertí. Por la gratis. Y estuve yo también. Gracias, Seán. La realidad es más Sebastián, digamos. No, qué triste. Pueden leer acá donde está mi ignia. Y agradecerle nuevamente a Two Sensations por ser el patrocinador de este podcast. Nos veremos luego. Chao. 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 Chao.